hola qué tal bienvenidos y bienvenidas al canal manualidades tv y en el día de hoy vamos a estar haciendo tres hermosas vendas para niñas miren como ésta miren qué hermosa en esta es en este tono si pueden apreciar un rosadito bebé como le dicen un rosadito suave también esta esta es una tela en satín en una cinta en satín también vamos a estar haciendo está así en forma de lazo miren qué hermosa de cinta es una cinta satinada con unos bordados miren qué hermoso qué belleza con un elástico como base miren este elástico que es muy cómodo se encuentra en esas tiendas de donde venden cosas para manualidades miren ésta también miren qué hermosa esta me encanta este es un encaje así es que sin más nada que decir vamos a comenzar así y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.